Hola, yo soy EFORC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy tengo dos maletines, Targus Backpack y Targus Backpack Lite. Son dos maletines para tipo informático, computadoras, entonces vamos a destaparlos. Bueno, aquí tenemos nuestro maletín Targus, es el TSB226US Terra Lamp Top Backpack, es este modelo, vamos a abrir con cuidado la parte donde está la cinta. Y aquí está nuestro maletín por la parte trasera, vemos unas agarraderas fuertes para la espalda, aquí hay también como una agarradera, si lo quieres coger con el puño, y esta es la parte delantera, vemos aquí una textura como con puntos, y que servicios tiene, bueno tiene un servicio aquí, delantero, una especie de bolsillo de acceso lateral, acá a los lados asegurado, por estas correas, tenemos otro servicio. Tiene servicio para lápices, para tarjetas, para papel aquí. Tiene un segundo servicio con este loguito de música, por el cual podemos sacar, lo voy a acercar, por el cual podemos sacar los cables, de nuestro reproductor, de MP3, MP4, y guardarlo aquí. Este servicio es muy bueno, es muy bonito. Y acá el servicio para la computadora o el ordenador portátil. Estos son todos los servicios, me llama la atención el servicio del reproductor, me parece muy bueno. Y lo demás ya son los servicios básicos que tiene un maletín, tiene dos bolsillos laterales, y nada más. Esta es la otra versión del maletín, esta es la versión ultralight. Y que tenemos, tenemos un servicio delantero simple, tenemos otro servicio más arriba, delantero a manera de bolsillo pequeño. Un servicio lateral trasero, que sería para el ordenador, el computador, el laptop. Y la parte trasera, con una agarradera simple aquí de una riata. Y las dos agarraderas de espaldar. Como vemos, es un modelo muy simple, o que es un modelo light. Bueno, hay algo adicional que hay que hablar de este maletín. Y es un bolsillo que tiene en la parte posterior. Entonces, aquí en la parte de abajo, abrimos este bolsillo. Puede utilizarse como bolsillo secreto. Pero lo más importante es que trae un impermeable. Este impermeable nos sirve para cuando vamos caminando y nos agarra la lluvia. O vamos en un vehículo que no tiene protección contra el agua, como una motocicleta o una bicicleta. Entonces, podemos rápidamente cubrir nuestro equipo para que no se vea afectado por el agua. Y seguir nuestro camino sin preocuparnos porque nuestro equipo vaya a sufrir daños por la humedad. Bueno, como ya vimos, esta es la versión light del maletín. Lo podemos ver mejor aquí, ya extendido. La versión como más ligera. Y por el otro lado, tenemos una más pesada de el Targus Backpack con el servicio para colocar nuestro reproductor de audio. Y así poder protegerlo. Entonces, este es nuestro Targus Backpack. Bueno, si les gustó el unboxing, recuerden suscribirse al canal, si no están suscritos, dar like y compartir el video. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.